Y luego de rey h7 como negras están amenazando capturar la torre blancas jugaron torre g1 ahora negras hicieron dama e3 amenazando nada más y nada menos que dama por torre seguido de torre e1 mate Por lo que blancas jugaron dama b4 y ahora el sacrificio de dama no funciona pero ahora amigos negras están preparando una trampa muy oscura hacen el movimiento dama d4 para que la torre ingrese a la casilla e2 Y luego de torre f1 y torre e2 pues blancas contestan con torre g1 y reciben esta bomba torre por peón boom Y noten que si se captura con el rey pues blancas simplemente entran en f2 seguido de mate por lo que la captura con la torre es forzada y aquí negras tienen una secuencia bien bonita Dama d1 jaque, torre g1, dama por peón, torre g2, todos los movimientos de blancas son forzados Dama f1 y aquí la maestra pogonina abandonó ya que luego de torre g1 le sigue dama por peón mate Wow, ha sido una bonita combinación Chau